Señora Presidente, si vamos un poco para atrás y vemos si había antecedentes en la custodia de los presidentes anteriores. Supongo, señora Presidente, que no habría antecedentes judiciales, no anotaciones. Y resulta que en las custodias del presidente Vázquez aparece como custodia el señor José Fabra, que fue jefe de custodia del doctor Vázquez, que tenía antecedentes judiciales. ¿No se dio cuenta el presidente Vázquez que tenía antecedentes judiciales? No anotaciones. Antecedentes judiciales. Antecedentes judiciales. No sé por qué se ponen nerviosos en el gobierno de Mujica. Juan Lanza. Antecedentes judiciales. Homicidio. Homicidio. 2017. José Ignacio Rodríguez. 2002. Estupefacientes. En el 2002. Drogas y narcotráfico. Custodia del señor presidente Mujica. Antecedentes judiciales. No anotaciones. Por anotaciones se están juzgando al presidente de la República y por antecedentes judiciales no juzgan a los propios.